¿Cuáles de las criaturas sonrientes podrían llegar a ser aliados o enemigos? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, a petición de uno de los comentarios más votados del último video, vamos a abordar este tema. Pero antes de empezar a teorizar, es necesario saber qué opinan los desarrolladores sobre alguno de estos personajes. ¿Qué opinión tienes sobre Hoppy Hopscotch? Hoppy es molesta, pero es tolerable. Hoppy es preciosa. ¿Qué opinión tienes sobre Baba, Baba Funt? Baba, me parece que está bien. ¿Qué tienes en contra de Piki Piggy? ¿Qué te ha hecho ella? Más bien, ¿qué ella ha hecho contra todos nosotros? Ella no es nada buena. Solo diré eso. ¿Por qué Kikin Chicken no puede simplemente escaparse de la fábrica? Ya sabrás el por qué. Ahora bien, empecemos con Cagnap. Este personaje por obvias razones será nuestro enemigo al ser el antagonista principal que nos estará haciendo la vida imposible hasta atraparnos. Es el monstruo más peligroso capaz de eliminar tanto a juguetes vivos como a seres humanos para seguir alimentando su adoración al experimento 1006. Como siguiente personaje tenemos a Dog Day. Este canino se presenta como una víctima que sufre actualmente de los terribles castigos cometidos por el monstruo morado. Al ser un hereje que se niega en reconocer al experimento 1006 como su dios. Pero a pesar de todo sufrimiento, Dog Day será nuestro enemigo. Esto lo sabemos porque en el trailer aparece persiguiéndonos con intenciones de eliminarnos. Es posible que Cagnap lo esté manipulando de alguna manera con el gas rojo para que ahora nos quiera destruir. Pero que definitivamente Dog Day supondrá un peligro en el juego y que habrá que tener cuidado con él. El próximo personaje se trata de Bobby Berhawk. A ella la hemos visto en las cámaras de seguridad confirmando su existencia en el juego. Esta criatura sonriente se le relaciona con sentimientos de afecto, amor y compasión. Tanto personas, lugares y cosas. Teniendo en cuenta este detalle, sería imposible para ella estar de acuerdo con ser parte del culto de adoración de Cagnap. Sabiendo que van a destruir a otros seres vivos incluyendo a sus amigos. Por lo que Bobby Berhawk debería ser una aliada que actualmente se está escondiendo del monstruo morado. Ahora pasamos con Pikipi. Como vimos anteriormente, este personaje no es del agrado de algunos desarrolladores insinuando que vamos a terminar odiando a esta cerdita. Por lo que es muy probable que se trate de una enemiga que nos haga sufrir bastante en el juego al ser una integrante del culto de Cagnap. Pero a todo esto, lo que sí voy a decir es una cosa. No te atrevas a hacerle daño a Kissimissi, porque de lo contrario, pagarás las consecuencias. Por otra parte, Hoppy Hopscotch se le describe como alguien molesta pero agradable. Este personaje según la descripción se nos da a entender que es un alma libre, diferente a los demás. Y que no tiene miedo en seguir su propio camino. Cosa que con el culto de adoración ella no va a conseguir nunca. Porque siempre va a tener que medir sus pasos con mucho cuidado para evitar enfurecer a Cagnap. Por lo tanto, Hoppy Hopscotch debería ser una aliada que quiera detener a Cagnap para poder dejar de sentir angustia de aquel que le pueda hacer algún daño. En el caso de Baba, BabaFan es el más listo e inteligente de los Critters. Él sería la voz de la razón que debería ser capaz de identificar que lo que está haciendo Cagnap no es lo correcto. Por lo que debería ser un aliado con información valiosa para poder detenerlo. Crafty Corn es un personaje que sabemos muy poco sobre si será una aliada o enemiga. Por lo que quizás pertenezca al culto, pero no estoy seguro. Así que puede estar en un 50 y 50 en ser aliada o enemiga. Y por último, tenemos a Kikinshiken. Las cuales nos han comentado que sabremos del por qué no puede escapar de la fábrica. ¿Qué razones podría tener Kikinshiken de no poder escapar? Una de ellas podría deberse a que forma parte del culto de Cagnap. Y por tanto sabe que si intentase escapar, le pasarían cosas muy malas como a Dog Day. Las cuales querrá evitar a toda costa. A todo esto debes de tener en cuenta que estas suposiciones están basadas en las personalidades de las criaturas sonrientes. Así como también en las opiniones de los desarrolladores. Pero todo puede cambiar si nos revelan más información al respecto. Y con respecto a cual critter creo yo que nos estará acompañando en el Chapter 4. Diría que ninguno. La única que va a seguir con nosotros es Poppy para nuestra mala suerte. Y ese sería el video teorizando en quienes podrían ser aliados y quienes podrían ser enemigos. Comparte en los comentarios si tienes pensado un aliado o enemigo diferente. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Estás perdonada